Mi alma, mientras lloraba en mi dolor Se fuerte, me dijo mi corazón Sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré como nunca antes Dijo mi alma, mientras lloraba en mi dolor Se fuerte, me dijo mi corazón Oh Señor, tú me estás mirando Sigo de pie, y aunque sea con una mano Sigo de pie, yo seguiré adorando Sigo de pie, oh yo sigo de pie Sigo de pie, me abandonó tu familia Sigo de pie, te dijeron que no te quería Sigo de pie, tu mamá te abandonó Sigo de pie, oh y tu papá te dejó Sigo de pie, tu padre está en el cielo Sigo de pie, él te mantendrá de pie Sigo de pie, aunque tú no lo veas Sigo de pie, aunque sea más difícil el camino Sigo de pie, no tienes que seguir de pie Sigo de pie, sigo de pie Sigo de pie, sigo de pie Oh Señor, yo sigo de pie Sigo de pie, sigo de pie El proceso se ha hecho duro Sigo de pie, me hablan voces en la mente Sigo de pie, sigo de pie Hasta me quise apartar Sigo de pie, pero no, yo no seré débil Sigo de pie, si eres fuerte o eres débil Sigo de pie, si eres fuerte levanta tus manos Sigo de pie, yo seguiré peleando Sigo de pie, yo seguiré peleando Sigo de pie, sigo de pie 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 Toma tu lugar, toma tu lugar Mi posición, todo lo que es mío Lo atesoro hoy Mis lágrimas Ya se seca Y el dolor Desapareció Toma tu lugar Mi posición Todo lo que es mío Lo atesoro hoy Mis lágrimas Ya se seca Y el dolor Desapareció Desapareció Mi pasado Hoy me hace fuerte Sigo adelante Sin detenerme Es cierto Que ha sido duro Pero yo Me dijeron Que yo no aguantaré Que en ese piano Yo no me quedaré Pero después de cinco años Después de cinco años Sigo de pie ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Estás peleando O te perdiste en el mundo ¿Dónde estás tú? Que nos sigues de pie Adórale 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 Sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo, yo sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie Dile, yo sigo de pie Yo sigo aquí de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie Oh, me estoy arrastrando Sigo de pie Yo no puedo más Sigo de pie He llegado a mi final I've reached my end Señor, ya no quiero esto Lord, I don't want this anymore ¿Por qué me diste este talento? Why didn't you give me this challenge? Oh, mira cuánto me ha causado Oh, look how tired I'm getting Las lágrimas que me ha costado The tears have caused me Pero aquí yo sigo de pie But I still see you all in pie Oh, si tú te encuentras débil If you find yourself with your light Lift up your hands Unto the Lord Say, Lord Aquí estoy de nuevo Aquí estoy de nuevo Yo quiero levantarme I want to get up, Lord Quiero adorarte como antes And I want to praise you Like I used to before Oh, yo no me siento igual I don't feel the same Llévame a ese lugar Take me to that place, God Ay, yo sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie de pie, sigo 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 de pie, tu pasado hoy te hará fuerte sigo de pie, 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 sigo de pie it will be difficult, but you can do it You know